la diputada Marleni Funes gracias a todos aquellos que van a dejar un dedote para arriba muchísimas gracias a esos que van a dar su like a esos que van a dejar su reacción a esos que van a dejar su comentario a esos que siempre comparten muchísimas gracias también gracias a todos los de mi canal de Youtube gracias a mi comunidad de ideas nuevas 24 7 y gracias a la página también a ustedes como comunidad de la página del bicho 24 7 ayer, el día de ayer sucedieron muchas cosas en la asamblea legislativa muchísimas cosas la cosa de los municipios pues ya sabíamos que iba a ser aprobado así fue, fue aprobado ya no serán 262 municipios serán 262 distritos ya no serán 262 alcaldías serán 44 alcaldías divididas correctamente pero esto no es el tema el tema es que en la plenaria suceden cosas suceden cosas de las cuales nosotros estamos atentos a refugiar bueno vamos a oír las palabras de la diputada de la diputada Marleni y luego los dejo a ustedes que comenten y yo analizo lo que yo puedo y le contesto como yo pueda vámonos viviendo nosotros conocíamos datos muy interesantes por parte del señor fiscal general de la república y él ponía un número y decía sí hay 142 personas que han muerto y que han sido capturadas bajo el régimen de excepción y yo puedo decir un número frío pongámosle nombre a ese número William Alexander González pongámosle nombre a ese número pongámosle nombre pongámosle nombre un bus quemado en mexicanos con cuántas personas adentro pongámosle nombre 36 años fue detenido el 13 de abril y murió en el centro preventivo y de cumplimiento de penas de la esperanza con signos de tortura dice su expediente hematomas en rostro y brazos certificado de defunción del hospital otras dice que fue de neumonías bacterias es por error creen ustedes que por error los grupos delincuenciales le quitaban la vida a las personas no no creo que por error ¿verdad? pues el instituto de medicina legal dijo edema pulmonar no se ponen ni de acuerdo para mentir esta semana conocimos el caso de Julio César Santa Marina ese es otro nombre con apellido aquí le va otro nombre con apellido masacre en Opico ellos eran inocentes esos hombres trabajadores de esa empresa de Luz Marlene y Funes también eran inocentes ¿por qué no los lees allí? ¿por qué no los tenés en la lista allí? eran inocentes ellos también los del bute mexicano eran inocentes también Marlene eran inocentes esas personas no le debían nada a nadie a nadie Marlene aprobamos con nombre y apellido Marlene era un joven reconocido en su municipio trabajador mecánico murió en custodia del estado a la familia esos dos picos murieron en custodia de la delincuencia de las pandillas eran inocentes fueron víctimas de la violencia víctima de un gobierno del FMLN creo pues no sé pero bien con nombre y apellido estamos ahora con nombre y apellido le dijeron que murió de una gripe pero el rostro de este muchacho estaba lleno de golpes con señales de tortura pongámosle nombre a esas víctimas Romeo Mauricio Posada Urrutia hombre 57 años su cuerpo presentaba golpes y grietas en manos y pies fallecido también y debo decir que podemos seguir haciendo larga la lista correcto podemos hacer larga 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 esta lista Marlene como podemos involucrar en esa lista los policías que perdieron su vida en cumplimiento del deber policías que fueron arrebatadas sus vidas por estos grupos y así los podemos ir la lista va a ser larga Marlene la lista es larga larguísima entre soldados policías gente inocente inocente que esa gente si debió ser defendida que esa gente si debió como te digo Marlene ser de alguna otra forma defendida en el sistema de implementar leyes en su gobierno que le diera la satisfacción a esta familia de tener a esos asesinos presos pero no fue así pero estamos con nombres y apellidos pongámosles nombre Oscar Alfredo Gallegos poca sangre una persona con discapacidad de 46 años de edad falleció en el complejo penitenciario de Izalco el cuerpo presentaba heridas en la cabeza dijo el instituto de medicina legal que había fallecido por un trauma cráneo encefálico severo de tipo contuso es fácil hablar de números hablemos también de Rafael Eduardo Romero Quinteros fue capturado el 19 de mayo del 2023 en el aeropuerto cuando se preparaba cuando se preparaba para viajar con una visa de empleo otorgada por este mismo gobierno dijo la madre de este y otra joven que también tenía visa mi hija tenía dos años de tener una visa de trabajo ella no es delincuente el gobierno de Estados Unidos no le había cancelado su visa ella podía viajar dijo la madre visas temporales de trabajo este es el caso también del ingeniero Ronnie Eduardo Elías recibió carta de libertad el 4 de mayo de este año pero sus familiares manifiestan que en centros penales les informan que no lo tienen registrado su familia teme que haya fallecido y lo hayan sepultado en una fosa común ya ves hoy se dan cuenta verdad se dan cuenta como teme la familia por la pérdida de un ser querido es que ahora si valen ahora si valen antes no valía nada la vida ahora si vale la vida en El Salvador antes no valía nada nada valía la vida pero ahora la vida se volvió la mejor la mejor parte del ser humano ahora si entendieron que es la mejor parte del ser humano la vida es difícil es difícil yo quisiera que Marlene Funes hubiera estado en el periodo de Mauricio Funes o de Sánchez Serén para ver si ella hubiera hablado de esta manera que habla ahora en día pero donde estabas Marlene Funes donde estabas en el gobierno de Mauricio Funes porque tu nada tienes que ver entonces no sabes lo que pasaba allá porque nada tienes que ver tu con esos gobiernos nada entonces no sabes en verdad no sabes la clase de calaña de carracha de ratas que hemos tenido dentro de la asamblea legislativa porque hablar y defender no o sea defender no es malo Marlene pero defender lo que tu quieres defender ese es el problema lo que tu estas defendiendo no es que tu quieras defender no es el problema a quien defiendes tu y por que lo defiendes tu Marlene tú lo estas diciendo esas madres que no saben nada donde esta su hijo imagínate todo aquel gentillar de madres que perdían a sus hijos a diario amándote la delincuencia no es el mismo dolor eso no es el mismo dolor Marlene señores hágale llegar esto a Marlene es o no es el mismo dolor cuantas personas desaparecidas Marlene en su gobierno del FMLN no le digo que usted estaba Marlene porque es mentira usted no estaba ahí usted tal vez no tiene nada que ver con todo lo que pasó atrás pero si tiene que ver con lo que está pasando Marlene ¿cómo podemos hacer para que tú entiendas también que las personas que murieron a base de estos grupos delincuenciales la mayoría eran inocentes porque entre ellos no se mataban mucho no se iban a palmarle palmo libre al más dundo de la colonia aquel que quedaba debiendo un dólar de mota aquel que por no pagar los dos dólares de renta ven vení para acá ¿y dónde quedaban todas esas madres que perdían a sus hijos? ¿dónde quedaron todos aquellos estudiantes a manos de estos grupos delincuenciales? ¿acaso no merecían ser defendidas también? pero nunca vimos a una asamblea legislativa doña Marlene y fuiste diputada del FMLN defendiendo tanto así como lo haces tú y tu fracción jamás por eso yo les vengo diciendo yo nunca había visto esto nunca había visto esto ¿saben? ¿saben por qué? ¿saben por qué se portan así ustedes? porque yo siento que por dentro se sienten como incapaces incapaces en verdad de ser diputados creo que les quedó grande les quedó grande ese puesto bueno sigamos oyendo no ha terminado el video sigamos oyendo cero homicidios es la campaña y la bandera para conseguir votos en las próximas elecciones mientras en El Salvador se organiza un bloque de búsquedas de personas desaparecidas me gustó eso me gustó eso mientras en El Salvador se organiza un bloque de búsquedas de personas desaparecidas vaya verdad tal vez allí encuentran a mis amigos del 2016 del 2015 2014 tal vez allí los encuentran porque hasta ahorita al final de Power no lo hemos hallado no lo hemos hallado al final de Power al final de Chepe Marihuana creo que tampoco lo hemos hallado a Héctor el guangocho tampoco lo hemos hallado no los hemos hallado pero ahora si se van a organizar hipócritas que quisiera tener un reglazo de los que te pegaba el profesor Marleni pum avivada mamita avivada no es que sea misógeno a mi no me vengan con esa mamada de misógeno nada nada a ver si yo fuera presidente esa ley fuera la primera que derrogara verga esta ley no 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 que aprendan a hacer la igualdad de género que ellos quieren que ellas quieren igualdad de género eso es lo que les hemos dado en el 2023 igualdad de género pero después salieron con misógeno ese es otro pedo también sigamos el bloque de búsqueda ojalá que ese bloque de búsqueda llegue a encontrar a estas personas desaparecidas en el 2012 13 14 15 16 17 17 19 ojalá 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 primeramente o que o lo van a ir a buscar allá a donde ustedes dicen que el gobierno los lleva y los pone allí allí van a ir a buscar el bloque de búsqueda mierda en un bloque de búsqueda nivel territorial bueno sigamos oyendo compuestas por madres desesperadas que ya no hayan que hacer porque no encuentran a sus hijos y a sus hijas mire que bonito mire que bonito se lo llevaban los pandilleros a desaparecerlo Marleni cállese mi amor cállese cosita nada verdad cosita ay que cosita más bonita ay que cosita más bonita verdad como quiere mentirle a la población salvadoreña verdad Marlenita fun ay 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 que mentirosa sos mamita que mentirosa sos no hombre no 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 señora usted erróneamente mal erróneamente mal mal así podemos seguir hablando de la realidad del lado oscuro de este régimen de excepción en este pleno legislativo se ha mentido durante 15 meses siguen con el mismo chip con la misma mentira de que la oposición defiende delincuentes pero no es cierto dame un voto Marleni Funes que tú hayas dado un voto que ustedes hayan dado demen uno para yo creerles que nunca han defendido lo que ustedes dicen no defender uno demen quien de ustedes ha votado a favor de ese régimen por un periodo un mes y como decís que no defendes y de que forma le comprobas al pueblo no se dan cuenta torpes torpes que no se dan cuenta la mayoría del pueblo salvadoreño que apoya estos torpes y lisos y lisos de la mente que no miran que no tienen cerebro para notar porque quieren seguir quedando bien con su financista con su cupulita porque quieren seguir sirviéndole a sus patrones en vez de servirle al pueblo salvadoreño ¿por qué? ¿por qué Marleni? no Marleni Funes si los dos ya estamos viejecitos la única que tú eres diputada y yo soy un creador del contenido tengo más libertad yo quizás que tú para hablar porque tú eres mi empleada Marleni y le guste o no le guste Marleni es mi empleada es mi empleada y es la empleada de todos los salvadoreños o sea decírselo más es mi cholera pues así más claro hablado salvadoreños cholera del pueblo salvadoreño pero esta cholera no hace nada o sea me dice que no defiende estos criminales pero nunca han votado a favor de este régimen de sección y como me cae en el hocico a mí ah sí no los defiende sí pero estando en contra de un régimen porque supuestamente este viola los derechos humanos eso viola los derechos humanos derechos humanos ¿qué hacen en mi país? ¿qué hacen en mi país? si hubieran largado a lo más profundo de la mar a lo más profundo de la mar si hubieran ido por estos derechos han muerto muchísimas personas en el salvador muchísimas personas pero bien el video no termina ahí sigamos viendo el último minuto del video su misma incapacidad los hace repetir un discurso trillado ustedes se creen jueces no tendrán misericordia no tendrán piedad es que usted no es juez usted es diputado pero aquí se da un número frío y dicen 67 mil malditas ratas terroristas 67 mil votos perdidos para los residuos 67 mil votos perdidos para los residuos y como ya no van a haber residuos las mismas autoridades han dicho que hay personas que han sido capturadas por error a los policías a los soldados que están haciendo una gran labor ojalá que todas estas capturas arbitrarias pido a Dios que no se la recarguen a ustedes los que andan en la calle exponiendo su vida porque los policías a diferencia de los 84 diputados que vemos acá no tienen seguridad privada que topada de la mente va que topada de la mente es la policía mija es la seguridad que empresas privadas no es la policía mija no me deciste si la seguridad son ellos que que barbaridad que barbaridad señor ayúdala por favor men ayúdala men ayúdala ayúdala al lobby al lobby men dios al lobby te amo pero ayúdala ayúdala señorita la policía no querés que un policía anda en seguridad esta quiere que el policía anda en un guardaespaldas marleni funer quiere que la seguridad ande seguridad señora marleni policía nacional civil la ley en el salvador la ley se le olvidó eso ellos son la autoridad ellos son la autoridad si es que ellos se cuidan entre ellos quererle hacer algo a un policía ahorita a veces no te va a caer un chuchero de policía encima que seguridad necesitan ellos se andan unos 9 milímetros se andan enchalecados o sea que onda marleni aterriza mamita yo creo que marleni anda mal anda mal la verdad señores el video es largo el de marleni pero me voy a quedar hasta aquí con la redacción porque ya me pasé un poco pero gracias a todos los que van a compartir este pequeño esta pequeña redacción y dígale a marleni funes que la policía la policía de la seguridad y que ellos no pueden para o sea un guardaespaldas por un policía un ppi para los policías como los diputados lo andan no señora marleni en verdad a veces a veces me sorprende más a veces me sorprende menos pero hoy esta vez si me sorprendió gracias señores no olvide hacerle llegar esto a marleni funes muchas gracias a cada uno de ustedes se me cuida mucho hasta la próxima ¡Gracias! Chau, chau.